Soy Alejandro Bailadas, estamos aquí en Lucero, en el castillo de Lucero... ...a la entrada del Parque Natural del Cañón de Río Logos... ...soy natural de aquí del pueblo, dentro de su historia... ...uno de los más importantes es el castillo... ...ahora vamos a pasar dentro y vamos a ver el castillo... ...qué partes más importantes tiene. La entrada al castillo había que superar el foso... ...después había que pasar por una puerta de doble cubo... ...es una puerta que encima tiene el escudo del obispo Honorato Juan... ...que fue el que la realizó... ...si se quiere entrar, una vez atravesado... ...se llega a otro foso interior... ...donde a la derecha está la torre principal... ...y a la izquierda hay una segunda rampa... ...que era un puente levadizo... ...que es el que realmente era la entrada... ...al recinto principal de la fortaleza... ...todavía se ven los soportes del puente levadizo... ...esta es la torre del homenaje del castillo... ...conserva la alumbre, la parte de arriba original... ...tiene cuatro pisos... ...la parte de arriba... ...era la capilla donde oraba el señor obispo... ...precisamente en la parte donde se está viendo... ...las ventanas terminales... ...estamos por fuera de la residencia señorial... ...y aquí podemos ver la ventana... ...de lo que eran las habitaciones privadas del señor... ...espero que os haya gustado esta rápida visita al Castillo Dulcero... ...es un castillo un poquito abandonado... ...pero que guarda elementos muy importantes y muy visibles... ...espero que vengáis por aquí, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!